Muy buenas amantes de la cultura, ya que enero es el mes en el que se recuerda la fundación de Lima, contaré algunas cosas sobre este lugar. Mucho antes de la llegada de los españoles, y mucho antes de la expansión del Tahuantinsuyo, el lugar donde se asienta la ciudad de Lima fue habitada por humanos civilizados desde hace 4.000 años. Como prueba de ello, existen construcciones conocidas como los templos en U, que son comunes en la costa central del Perú, así como también la influencia de la civilización caral, que se formó hace 5.000 años en Barranca, no muy lejos de Lima. Tiempo después, el territorio donde hoy se ubica la urbe de Lima fue ocupada por 4 culturas preincaicas, y las nombro Chabín, la cultura Lima, la cultura Wari y la cultura Ixma. Esta última fue conquistada por Tupac Yupanqui, quien finalmente anexó todo ese territorio al Tahuantinsuyo en 1470. En esta línea del tiempo se puede apreciar la cronología de las culturas que ocuparon los valles del Rímac, Lourín y Chillón. Francisco Pizarro llegó al Perú en 1532, cuando ya se había promulgado en España la capitulación de Toledo, la cual dividía el continente que anhelaban conquistar en cuatro partes. A Pizarro le tocó gobernar Nueva Castilla. Entonces, luego de deshacerse de Atahualpa, buscó una capital para su gobernación, encontrando en el poblado inca de Jauja el lugar que le pareció adecuado. Decidió renombrar esa ciudad el 25 de abril de 1534 con el nombre de Santa Fe de Jatumjauja. Y de esa manera, Jauja fue la capital de Nueva Castilla, pero no por mucho tiempo, porque en enero del año siguiente, 1535, sucedió lo siguiente. Pizarro, mientras visitaba el templo de Pachacamac, santuario edificado por la cultura Lima, pensó así. Jauja queda muy lejos de la costa. Necesito que mi capital tenga un puerto marítimo lo más cerca posible. Parece que este valle es favorable. Y para comprobar lo Pizarro, envió a tres de sus hombres para que exploren el Valle del Rima, con el afán de encontrar una alternativa cercana al mar que reemplace a Jauja. Los tres españoles ingresaron a Lima y vieron que no todo era un desierto. El valle estaba poblado, tenía caminos, viviendas y abundante vegetación que existía gracias a los canales de riego que se habían perfeccionado durante la ocupación Huari. Una de las edificaciones más importantes que había en esta Lima precolombina se ubicaba en donde ahora está la iglesia de Santa Ana. Le llamaban la Huaca Grande y albergaba un oráculo. En su interior se hallaba la representación de una deidad conocida como el señor Rimac. Se llamaban así porque Rimac significa en quechua hablador o el que habla, pues muchos aseguraban que esta deidad tenía capacidad para proferir palabras o sonidos. Es por el nombre de este dios que el río del valle adopta su nombre. Además, los pobladores ya nombraban como Limac a su comarca, pues el fonetismo propio del quechua costeño central sustituía la R por la L. Por lo tanto, la futura capital del Perú ya era conocida como Limac por sus antiguos pobladores. Mucho antes de la conquista. Además, Lima era un curacasgo. El curaca del Rimac se llamaba Taulichusco. Entonces, los tres españoles regresaron a Pachacamac e informaron a Pizarro que encontraron un mejor sitio para la capital. Pizarro acudió días después y decidió fundar la ciudad de los reyes sobre el poblado existente de Limac. Lo hizo un 18 de enero de 1535, en honor a los reyes de España o a los reyes magos que por esa fecha bajaban. Ambas posibilidades son tomadas en cuenta, pero al final predominó la nomenclatura original, que solo varió de Limac a Lima. Finalmente, la ciudad de los reyes fue la nueva capital de la gobernación de Nueva Castilla, que era la tajada que la corona le había asignado a Pizarro. De la misma forma, a Diego de Almagro, quien era socio de Pizarro, le adjudicaron Nueva Toledo. Pero Almagro no había fundado su propia capital. Lo iba a hacer en Cusco, pero Pizarro reclamó este sitio como suyo y se dio una guerra civil que acabó con la muerte de Almagro en Cusco y luego con el asesinato de Pizarro en Lima. Debido a estas guerras civiles, la corona española decide suprimir las gobernaciones y crear el Virreinato del Perú, que abarcó en sus inicios casi toda Sudamérica, excepto los dominios de Portugal y la región de Venezuela. Ya no tenía divisiones, era un solo bloque de territorio. Por lo tanto, la ciudad de los reyes fue la capital de toda esta extensión. De esto se concluye que Jauja nunca fue la capital del Virreinato del Perú, porque la ciudad de los reyes se fundó antes de la creación del Virreinato. Jauja solo fue la capital de Nueva Castilla durante menos de un año. Durante los primeros años de la ciudad de los reyes y antes que lo maten, Pizarro hizo el trazo de sus calles. Algunas de estas coincidían con caminos incas, pero la mayoría no, porque se diseñó un damero, el damero de Pizarro, que debía tener manzanas lo más cuadradas y paralelas posibles. De esta forma la ciudad se expandió y comenzó a crecer. Ahora, hoy en día, Lima ya superó los 10 millones de habitantes. Se han creado 43 distritos donde uno de ellos es homónimo al nombre de la ciudad. Muchos le llaman a ese distrito el Cercado de Lima y creen que se trata de la nomenclatura oficial. A manera de ejemplo, les cuento que una vez, escuchando una emisoria de radio, abrieron los teléfonos para que la gente mande saludos y pida temas musicales. Entonces el locutor dijo así, me informan que tenemos una llamada aquí en Radio Suezai. ¡Aló! Hola, 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 hola. Bienvenido a la radio. ¿Con quién tenemos el gusto? Eh, con Javier. Estoy muy contento de que al fin haya entrado. Sí, sí, ya. Dinos desde dónde nos llamas Javier. Desde Lima. ¿De qué parte? De Lima. ¿Del Cercado? No, no, de Lima. ¿Pero de qué parte? De Lima. Por eso, del Cercado supongo. ¿Cuál Cercado oye? Yo llamo de Lima, señor. No estoy en ningún Cercado. Oye, tranquilo, viejo. Dime en qué distrito estás y ya, Lima. Solo dime en la calle en la que estás. Ah, Jirón Chota. Ya pues, eso es el Cercado. Oye, tranquilo, viejo. Solo quería instruirte a ti y a todos tus radioescuchas que el nombre de Cercado de Lima no existe realmente. ¿Radioescucha? ¿Existe esa palabra? El distrito central de la ciudad de Lima se llama Lima, así a secas. Ese es su nombre oficial y es el nombre con el que figura cualquier solicitud de registros públicos. Y hasta aparece en el DNI del que vive en ese distrito. Entonces, ¿por qué se le conoce como Cercado de Lima? Porque para el año 1684, el virrey Melchor de Navarra decidió fortificar la ciudad de Lima y también la de Trujillo. Mandó a construir unas murallas para proteger la ciudad de piratas y ladrones extranjeros. Es que ya se conocían noticias de que en Guayaquil hubo ataques y saqueos por parte de piratas holandeses y franceses. Las murallas se terminaron de construir en 1687 y rodeaban el antiguo casco urbano como se ve en este plano de 1750. Si lo giramos un poco, podemos apreciar con mejor orientación de qué parte se trataba. Vemos que las murallas estuvieron ubicadas en el trazo de las actuales avenidas Alfonso Ugarte, Paseo Colón, Grau, Rivera y Dávalos y la margen izquierda del río Rimac. Es de esa época que la gente comienza a nombrar como cercado a toda parte de la ciudad que estaba dentro de los muros. Bueno, yo lo hubiera llamado el amurallado, para ser más precisos. Estas murallas estuvieron en pie durante 185 años, ya que en 1869, durante el gobierno del presidente José Balta, la gran muralla de Lima fue demolida. Se la bajaron porque la ciudad estaba en plena expansión, y pues los muros entropencían las vías de comunicación. Hay vestigios que se pueden ver en los barrios altos y también en el parque de la muralla, que por algo se llama así, aunque estos probablemente son de una construcción anterior, conocida como Tajamar de San Francisco. Luego de la demolición, el distrito de Lima siguió cambiando sus límites y actualmente es así, lo cual dista mucho de sus inicios. Ahora, si vamos a hacer referencia al cercado de Lima, por lo menos asegurémonos que nos referimos a lo que está dentro del antiguo cercado, porque puede haber alguien por ahí que afirme que vive en el cercado cuando en realidad vive en, no sé, frente a la San Marcos. Lo más curioso es la costumbre de llamar cercado al distrito central de las ciudades en el Perú, más aún cuando estas urbes nunca fueron amuralladas. Si te pareció informativo este video, regálame un like, visita mi canal para conocer más, y si ya estás suscrito, no olvides hacer clic a la campana para ser notificado cada vez que publique un video. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram, los enlaces directos están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chau. Chau.